A la vista del gráfico de los títulos del Banco Santander de los últimos meses, podemos apreciar cómo existe una importante zona de soporte en el rango de precios de los 6,20 y 6,25 euros. Esto no quiere decir que tenga que corregir hasta dicho nivel para rebotar con fuerza. Simplemente estoy haciendo referencia a la que, en mi opinión, es una zona de soporte muy importante en el título. Ahora bien, a la vista del comportamiento de muchos bluechips del mercado como por ejemplo Telefónica y el BBVA, da la sensación de que la corrección en el IBEX 35 y en el grueso del mercado podría haber tocado su fin. Confirmación todavía no tenemos, pero es cierto que todo apunta a que poco a poco los títulos de la entidad cántabra intenten reestructurarse de nuevo al alza en busca de como mínimo los máximos anuales en los 6,77-70 euros. Gracias. 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 Gracias.